Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la página de AdelaMicha.com Y a espaldas mías se encuentra el Capitolio, un lugar en donde se ha discutido y se encuentra el centro del debate sobre el derecho a la privacidad luego de las declaraciones de Edward Snowden. Todo esto y más les estaré contando aquí en la página de AdelaMicha.